bienvenidos amigos a un nuevo vídeo este día nos encontramos sobre la carretera de los chorros para dar la actualización a este mega proyecto que se llevará a cabo en esta zona y estamos hablando acerca del nuevo viaducto también otras etapas como la ampliación de carriles en este sector que ayudarán a reducir el tráfico y toda la carga vehicular vamos a manejar un poquito de información extra y ver cómo van los avances de todo este proyecto para tener un récord durante todos estos meses durante todos estos años acerca de esta mega obra recuerden que se suben de tres a cuatro vídeos a la semana en el canal para que se den pre tengan buena información y no olviden compartir este vídeo para que la información pueda llegar a más personas de cómo está cambiando el salvador sin más que ir agregando comencemos con este vídeo qué onda amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal este día nos hemos venido a ver el proyecto de la construcción del nuevo viaducto acá en los chorros también la extensión de carretera y toda la información que va a llevar este mega proyecto en el salvador creo que es el más grande si en cuestión de infraestructura que se va a estar construyendo así que creo que va a estar bastante cool acuérdense que dejar alguna información extra si de pronto no mencionamos algo reviente por favor este vídeo con mucho me gusta compártanlo para que más personas se den cuenta de cómo está cambiando el salvador vamos a manejar información general que ya sabemos todo pero grabamos estos vídeos como para irle dando una secuencia y una actualización durante todos estos meses o años hasta que finalice el proyecto así que ya saben que me pueden apoyar mucho suscríbase al canal es completamente gratis síganme en mi instagram también como vez bonía para pasar pendientes de cositas sigue sin más países que quieran grabar chicos comencemos con este vídeo miren y aspectos básicos ahorita nos encontramos en una de las carreteras más amadas o odiadas por los salvadoreños en cuestión de amor porque te conecta con muchos lugares del salvador y quizás lo otro es de que hay mucho tráfico en esta zona y estamos hablando de la carretera de los chorros ahorita estamos un día viernes 3 28 de la tarde venimos del área del occidente de el salvador hacia el lado de la capital que está de arriba así que vean ahorita este es más o menos el tráfico que se puede encontrar a esta hora si dudar alguna es mucho más pesado más tarde por la hora de que ya salen las personas de trabajar pero por supuesto yo me ando tomando el tiempo vamos a seguir subiendo porque esta es como que una de las primeras etapas que nosotros estamos acá también recordemos de que este proyecto ronda arriba de los 300 millones de dólares porque acordémonos de que todo este viaducto si bien es cierto lo principal que es más de un kilómetro en viaducto de carretera lo que va a estar en este sitio pero también va a ver la ampliación de carretera desde las delicias a este tramo de acá que van a ser a 8 carriles 4 por sentido hacia el occidente o hacia la capital luego en la segunda parte del tramo que va a ser la construcción del nuevo viaducto que va a tener aproximadamente más de un kilómetro en el nuevo viaducto también la siguiente fase es que va a llevar digamos cuando finalice el viaducto hasta el redondel de San Juano Pico va a haber una extensión de carretera pero también digamos en este tramo se va a extender a 4 carriles por sentido 8 y luego se va a ir reduciendo hasta San Juano Pico a 6 carriles 3 por sentido así que es un proyecto bastante ambicioso bastante grande que creo yo que por el nivel de proyecto va a estar rápido construido y podemos verlo ahorita de que ya están trabajando aquí personal del mob si bien es cierto nosotros estamos viendo el descapote la vez pasada de todo este lugar la retroexcavadora que estaba allá abajo ahorita según estaba consultando que están en la etapa también de sacar cartografía y demás cositas pero prácticamente esta etapa que tenemos acá que ya ha sido prácticamente trabajado lo del descapote vamos a ir subiendo hasta allá arriba porque están las otras áreas en las cuales están trabajando así que para que más o menos ustedes se vayan haciendo una idea de cómo va el proceso de todo este proyecto pero sí increíblemente en un par de años acá ya vamos a tener el nuevo viaducto que va a pasar por todo este lugar también acordémonos de que van a haber como retornos en todo este paso todo va a concluir también con buena iluminación, señalización completamente buena entonces son como que varios detalles y aspectos a tomar en cuenta sobre este proyecto vaya miren y estamos en uno de los segundos tramos acá en el cual nosotros creo que del primer día que venimos a sacar estuvimos hablando con un ingeniero creo que en este punto de acá así que prácticamente van a tener como que muchas imágenes aéreas porque la información básica ya la sabemos acerca de este proyecto pero también para que ustedes se echen el rollo de cómo va esta segunda etapa ¡Gracias! 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 No sé si se logran fijar pero hay como que un avance bastante grande ya que al inicio teníamos como que cubierta o prácticamente descapotada solo esta parte de acá han ido en el avance de arriba y también en esta parte superior así que creo yo que van avanzando bastante rápido me imagino yo que están trabajando directamente para poder hacer el viaducto que yo creo que va a ser una de las cosas como que más complicadas porque ya como que más ciencia y mucho más trabajo de todo esto así que yo creo que está bastante cool así que prácticamente ahorita este es el tráfico de... ¡Hola! este es el tráfico ahorita de 4 y 6 de la tarde sentido del occidente hacia San Salvador y de San Salvador hacia el occidente que habilitan también un carril extra ustedes se pueden fijar de que son 3 carriles para San Salvador pero habilitan uno más porque el flujo de tráfico que viene de la zona de San Salvador hasta Santa Ana es un poquito más pesado así que solo son como datos generales y vamos a avanzar ahorita hasta allá al final está el otro tercer tramo que ahorita hay mucha maquinaria allá para que más o menos ustedes echen el rollo de cómo va el trip más adelante ¡Ah! ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Adiós! ¡Gracias! Miren que chido se siente que pasa la gente en carro le pasa pitando a uno o esas personas que ven los videos y que alegría tanto como ustedes se alegran de verlo uno en persona como uno también se alegra del apoyo de ustedes así que muchas gracias ahí para todos corazón coreano y avanzamos hasta uno de los terceros tramos en los cuales están trabajando seguimos siempre en la carretera de los chorros y justo acá en esta parte de enfrente es donde están todavía con etapas de descapote ahorita vemos de que la maquinaria que ustedes estaban viendo que estaban trabajando en este lugar ya por la hora yo creo que ya van a guardar para la otra zona de la maquinaria así que este es uno de los tramos que también está en proceso de descapote vean han ido avanzando súper rápido me da curiosidad y o sea es interesante ir viendo cómo va subiendo la retroexcavadora por toda esta montaña de tierra entonces porque se ve bastante empinada pero no sé son curiosidades que de pronto como les digo me gusta como tener grabadas todas esas cosas porque a veces uno no ve digamos como esa maquinaria pesada trabajando en un lugar y que chivo que podemos estar viendo todo esto acordémonos también que dentro de estos proyectos está uno de los programas en el cual van a estar plantando medio millón de árboles por también por todo también lo que están haciendo yo sé que digamos van a crecer van a tardar en crecer muchísimo más los árboles pero también están poniendo medio millón de árboles según la información que estaban brindando así que yo los voy dejando como que con datos generales ahí ustedes van dejando también las opiniones que van pensando sobre todo este proyecto veamos si podemos subir un poquito por acá cuéchense ven esta casita siempre la veía yo que pasaba pero nunca había tenido la oportunidad de acercarme acá vamos a ver que trips siempre la había visto así como con grafitis y todas esas cosas pero vean ahí está la casilla esa quiero ver no, si está completamente abandonado pero pero si tiene como que grafitis adentro y eso cuéchense tiene gran grafitis también del otro lado creo yo vamos a platear con cuidado no sé que no salga una serpiente por acá vean nunca me imaginé igual entrar a esta zona de acá pero así se ve esta casita que tenemos acá acá podemos ver todo el tráfico de los chorros que va hacia San Salvador y de San Salvador hacia el área de Occidente así que amigos también nos vamos a dejar con unas imágenes más detenidas aéreas una compilación de las tres fases que vinimos a dar el recorrido creo que están bastante cool van dejando su sed en los comentarios cualquier cosita dejen su me gusta comenten y vamos a volar el drone y vamos a ver 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 y bueno amigos espero les haya gustado todo este video la información brindada también las imágenes aéreas que yo creo que le dan un plus acerca de este proyecto si bien es cierto siempre la información es como que la misma porque es general sobre un proyecto pero vamos a estar viendo los avances en imágenes para tener un récord mes tras mes año tras año sobre cómo va a ir avanzando sobre cómo va a ir avanzando este proyecto así que saben que agradezco mucho el apoyo que ustedes brindan al comentar al agregar su me gusta al compartir los videos para que la información pueda llegar a más personas saben también que siempre trato que siempre trato de forzarme al máximo por traerles las mejores imágenes videos y demás así que gracias a todos y si más quiero ir agregando nos vemos en unos días más con un próximo cuidado ¡Chao, chao!